Amigos, por aquí viene rápidamente el monstruo, la máquina, Abdullah de Butcher. Y Chiqui Star, vamos a hablar de lo que va a pasar mañana domingo a las 7 en punto en la cancha bajo el techo de Caguas, cuando el monstruo Abdullah de Butcher se enfrenta a Bruiser Brody. Exactamente, mañana un día muy importante para Abdullah de Butcher. Bruiser Brody, mira muy bien esto, estás muy pendiente a lo que te va a suceder a ti. Así que Bruiser Brody... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien, eso es un pollo crudo y eso mismo le va a pasar a Bruiser Brody, te va a despedazar pedazo a pedazo. Con carne y todo y... Con carne y todo, Bruiser Brody, ve bien preparado, porque lo que le está pasando a este miserable pollo es lo que te va a pasar a ti. Así que Bruiser Brody, vas a caer derrotado en pedazos por el animal mayor de mi organización, que es el hombre que te va a destruir a ti. Bueno, y también esta noche a las 8 y 30 en la cancha bajo el techo de Arecibo, el Invader 1 y Bruiser Brody se enfrentarán a Jason el Terrible y Abdullah de Butcher. Bueno, el Invader número 1 se junta con Bruiser Brody. Bruiser Brody eres el traidor de mi organización. Bueno, naturalmente te ha juntado con una basura peor que tú, con el Invader número 1, pero ambos la van a pagar, porque tanto este tanque que tengo aquí, como Jason el Terrible, se van a encargar de ustedes dos. Así que esta noche en Arecibo va a explotar la cancha y eso se lo aseguro yo, porque este hombre que está aquí y Jason el Terrible va a acabar con ustedes dos. Amigos, impresionante. Recuerden, es esta noche a las 8 y 30 en la cancha bajo el techo de Arecibo, cuando Abdullah de Butcher y Jason el Terrible se enfrentan al Invader 1 y a Bruiser Brody. Y amigos, continúa la mejor lucha libre del mundo en el programa número 1 de deportes de la Isla del Encanto, Puerto Rico.